¡Sobreviviendo para que la gente me siga oyendo! Agradecemos su presencia para el banderazo de la pavimentación hidráulica de la calle 4000 Paz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, compañeros y señor secretario, un saludo al señor presidente, que nosotros con gusto lo estábamos esperando. Agradeciendo otra obra más, Alvaro de la Reforma. Eso nos orgullece. Y las obras que nos ha dado también, que ya se inauguraron, pues caray. Estamos muy contentos. Este es mi gente del Alvaro de la Reforma. Gracias, delegado. Hernández, secretario de Obras Públicas, nos dará la ficha técnica de los trabajos a realizar. Gracias, muy buenas tardes a todos, señor delegado. Delegado. Que bien dicho, son casi 1800 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico. La aportación municipal es de 354.196 pesos con 80 centavos. Los beneficiarios aportarán, así fue convenido en mano de obra, un importe por 236.153 pesos y 74 centavos. Para dar ese costo, esa inversión total a cargo del municipio por 590.350 pesos con 54 centavos, bajo la modalidad de administración directa. Es decir, la presidencia municipal es la entidad responsable, técnica, jurídica, administrativa de ejercer estos recursos en colaboración con el comité de obra. A quien les pido un fuerte aplauso para el arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González, secretario municipal, quien viene en representación del maestro en ciencias, Cipriano Chávez Pedraza, presidente municipal. Buenas tardes. ¿Cómo están? Y quiero decirles también que el 96% de las comunidades, barrios, por lo menos una obra se les dio. Ustedes son consentidos. Seis obras, siete, ¿cuántas fueron? Seis obras. Nada más al barrio de la reforma. Seis obras. ¿Se imaginan si le diéramos seis obras a cada barrio, colonia o comunidad? Entonces, por lo menos una se les dio a ustedes, se llevan esta cantidad con aproximadamente 3 millones de inversión. Y por supuesto, estos 3 millones de inversión no son parte del techo financiero del municipio. Es de la gestión extraordinaria que hace el presidente. Y hoy está haciendo una gestión extraordinaria de proyectos para 2013. Y esto que hoy compartimos aquí, yo sí les pido que lo llevemos más allá. Que esto crezca. Que esta fiebre del trabajo, de la organización, de las obras, crezca. Hoy ustedes aquí, mañana, en otro barrio, con otros conocidos, con familiares, que esto crezca. La administración municipal, créanme que yo me siento muy orgulloso y a lo mejor también mis compañeros, de ser parte de esta administración que realmente se está preocupando por dejar un granito de arena para el cambio de Ixmiquilpa. Pues muchas felicidades, buenas tardes y bueno, pues vamos a dar el banderazo de inicio de obra. 3, 2, 1, felicidades, enhorabuena al barrio de la Reforma, a la colonia 4000 Paz y a trabajar.